Instituto Radiológico Providencia, centro de diagnóstico por imagen y laboratorio clínico con más de 35 años de trayectoria. Sus médicos cuentan con certificación CONASEM. Atendemos con nivel 1 afiliados FONASA y SAPRES, radiología y mamografía digital con entrega inmediata, ecografía convencional y Doppler, desintometría ósea, TACSCAN y resonancia magnética, laboratorio clínico y biomolecular con entrega online de resultados, venta de bono digital y copago con efectivo, cheque, tarjetas comerciales o de débito, Providencia a pasos del Metro Baquedano www.irp.cl